Así Cuatro espalas me apuntan al pecho Porque confías demasiado en mi suerte Y sé que ser feliz en los brazos Pero tú me sentencias a muerte La pura espalda es que ya no me quiere La segunda es mirarte perdida Las que partan las pierden tus ojos Que si ves me quitan la vida Si el destino se trajo hasta mí Dando esfuerzo el destino de Dios Cuatro espalas que hoy me hacen sufrir Nos tendrán que matar a los dos Nos vamos, nos vamos rápidamente Con este tema para el gran amigo Luis Y toda la familia de la plebita Para ti plebita Con mucho, con mucho cariño Vamos rápidamente Para ti plebita Para mi plebita